¿Qué pasa si comenzamos con ese tema? Al final de cuentas hay una junta de dueños hoy en la que la verdad es corta, no es tan larga en duración. Se esperaba se tocaran temas como el cambio de derechos de transmisión. La junta es corta. La junta, sí. Sí, la conferencia de prensa. Lo que viene después. Entonces, escuchamos cuatro o cinco veces los sentimientos del señor Justino Compeán en una conferencia de hora y cuarta, más o menos. ¿Pero qué deja Justino? Aparte de unas muy buenas cuentas en cuanto a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿podemos hablar de un proceso exitoso con Justino Compeán? Él mismo se refería, y ya lo estaremos escuchando más adelante, del tema de su gestión. Tomando en cuenta que más allá de que los números son positivos, él llega en 2006, si no me equivoco, después del primer campeonato de los sub-17 en Perú 2005, que obviamente no le toca a él, con el señor Jesús Ramírez, pero empieza un nuevo proceso, el campeonato de los sub-17 en 2011. Así es. Fue, buenos lugares de las elecciones 20 que participaban en los mundiales, Copa Oro, los olímpicos, esa medalla, en fin. Pero él se refiere al tema del repechaje para llegar a Brasil. Me parece que las formas en las que se llegaron al mundial del año pasado no fueron las mejores, y él califica ese proceso, esas instancias, como la mancha dentro de su gestión de los nueve años. Y a mí me parece que se equivoca en ciertos momentos la manera de manejar las cosas. O sea, él siempre, y lo decía abiertamente en conferencia de prensa, se quitaba toda responsabilidad deportiva. O sea, para eso estaba González Iñárritu o el director de selecciones nacionales en turno. Él siempre se dedicó al dinero, a la mercadotecnia. Una gran cantidad de marcas se acercaron y se relacionaron a la selección mexicana en este término. El contrato con Zoom, que sabemos que le lleva muchísimo dinero a las arcas de la federación. Pero él siempre, en cuanto a fracaso deportivo, decía, no, yo es más de fútbol, ni sé, prácticamente. Y me parece que no tiene que ser así. O sea, el presidente general de este hombre, o sea, el que está encargado en general de la Federación Mexicana de Fútbol, tiene que ser responsable de eso. Y me parece que este hombre, de Ciudad de María, quien es el que tomará el cargo, no puede ni va a desentenderse de tal manera. No, no es lo mismo. Pero también tomamos en cuenta que Justino no llegó de un cargo meramente mercadológico a la federación. O sea, tuvo un paso importante por ahí con Necaxa desde 2000. Creo que también tiene el tema de lo del estadio de Aguascalientes. En fin, o sea, tiene por ahí una trayectoria importante, por así decirla. Llega días antes, 15 días antes o un poco más, de que Necaxa quedara en el tercer lugar del Mundial de Clubes de aquel año en el que participa el conjunto de... En un Mundial de Clubes muy raro. Muy extraño. Pero bueno, para tener 15, 16 días en el puesto y lograr un tercer lugar en el Mundial de Clubes, pues llega prácticamente con una gestión entregadita, ¿no? Y exitosa, por así decirlo. Pero él le explicaba en conferencia de prensa que su principal mentor era Raúl Arias. Bueno. En fin. Entonces sí se entiende que se quiera desentender del área de fútbol. Sí, creo. Entonces digo, bueno, a quien le agradezco todo. Y lo poquito que sé de fútbol lo sé por Raúl Arias. Entonces, bueno, podemos como entender las carencias a lo mejor en lo deportivo. Pero en cuanto al dinero, aquí esta mancuerna que hicieron a lo largo de 12 años entre Justino Comen y Ezeo María es importante porque entonces esta llamada parejita que creo que fue Jesús Martínez el que les puso Batman y Robin, pues a lo mejor Robin, que en este caso para mí sería... No sería Edesio, para mí por muchas cosas sería Justino. Y él hasta él mismo dijo, por lo chaparrito, yo soy Robin. Ok. Pero me parece importante porque entonces en materia deportiva el que se echaba todo el peso, el que manejaba en ese sentido la situación era Edesio y él se podía como concentrar un poco más en el tema administrativo. Y que lo hizo bastante bien. Ahora viene una separación hace unos años de la Liga MX, una independencia que hoy nos dejan claro que no existe. O sea, en el momento en el que cuando se va el titular de la federación, deja el puesto y el que lo toma es el de la Liga MX y el de segunda, bueno, el del Ascenso MX, es el que toma la Liga MX, nos deja claro que no hay un divorcio, que no hay una separación, que sigue siendo lo mismo. Sí, porque para ellos, ellos lo mencionaban como una transición lógica y hasta cierto punto concuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si ya se tiene un estilo y una línea de trabajo, sería tal vez muy complicado traer a hombres que no han desempeñado el puesto en los últimos años, ¿no? En el tema, ya decíamos, lo importante que ha sido esta comunión que han hecho algunas marcas importantes con la Federación Mexicana de Fútbol, algunas que han renovado contrato hasta 2018 y otras tantas que ya tienen el contrato hasta 2022. Se habla de una, si no confianza, por lo menos de una relación laboral y monetaria firme en la federación y tal vez no cualquiera puede llegar a esas instancias que desconozca por completo cómo fueron los procesos. Decio es el hombre empapado, Decio es el que estuvo ahí, fue su mano derecha por muchísimos años. Es la transición lógica. Tal vez yo no concordaría tanto con el tema del señor Bonilla, pero... Es un ascenso. Sí. Ahora, habrá que ver en las próximas juntas y los procesos que tienen que llevar, quien queda como secretario, o sea, algunos otros detallitos que tiene que afinar la ley. Bueno, ya más adelante le daremos cerrojazo a este tema, ya con la información puntual, que era el tema principal de esta junta de dueños. O sea, iba a anunciar de manera oficial, cosa que ya todos sabían, pero votaban a favor o en contra de la continuidad, en este caso, de Decio de María. No hubo problema. Si les parece, vamos con la información que nos preparó la señorita Stephanie Fuentes al respecto. Justino Compeano anunció su salida como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el efectivo a partir del primero de agosto. Será Decio de María quien ocupe su lugar y Enrique Bonilla será el nuevo presidente de la Liga MX. Compeano continuará con sus funciones dentro de la CONCACAF. Asimismo, se hará cargo del próximo congreso de la FIFA que se celebrará en mayo del 2016. Todo esto en el marco de la Asamblea de Dueños. Ustedes mejor que nadie conocen los logros que tenemos. En lo deportivo, desde luego, que los hay. Y también hay una mancha, una mancha de la cual soy único responsable, que es el repechaje. Eso no debe de repetirse y se sabe y viene un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo y por eso también es conveniente que ya Decio tome la federación porque lo espera Rusia, Catar y el 26. El 26, un mundial que obviamente va a ser para CONCACAF y ya veremos en el tiempo qué sucede con ese mundial del 26. Yo me voy muy contento porque le voy a poder dedicar más tiempo a mi familia. Las distinciones que fueron hechas hacia la persona de Enrique Bonilla y hacia la mía habla de que somos parte de esta familia, que le hemos dedicado 12 años de trabajo y que en el mismo sentido que cuando Justino fue nombrado hace 9 años presidente, el equipo era un equipo sólido que siguió creciendo en el tiempo. A la junta asistió Olegario Vázquez Aldir, propietario del Club Querétaro, así como Emilio Azcárraga, propietario del América, Ricardo Salinas Pliego, propietario del Morelia y Valentini Díaz de el Toluca, en donde entre otros temas se trató la integración de los equipos de la Liga MX a la segunda división. Se aprobó que los 18 equipos de la Liga Bancomer participen sin derecho a ascenso en la segunda división Premier, mezclados en tres grupos con los equipos de la segunda división Premier que sí tienen derecho a ascenso y así generar un apoyo en el desarrollo de la segunda división profesional por la participación de estos 18 equipos y acelerar también el desarrollo y maduración de los jugadores que vienen surgiendo desde las fuerzas básicas de los equipos. Informó Estefany Fuentes. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.